¿Qué es Ferre Medina? De la que depende la música en directo y vamos a proceder a leer un manifiesto que hemos redactado y muchas gracias a todos por venir. ¿Se muere Santa Cruz de Tenerife? Una ciudad, como cualquier grupo humano, no es más que lo que son sus ciudadanos como individuos. Santa Cruz de Tenerife no es otra cosa que lo que sumamos todos y cada uno de sus habitantes, con todas nuestras particularidades y la heterogénea y diosincrasia que nos caracteriza. La suma de todas las muestras de esa heterogeneidad y de ese crisol de sensibilidades viene a conformar esta ciudad que mira al Atlántico. Una variopinta mixtura de expresiones que es en lo que cualquier sitio llamaríamos cultura. Hasta aquí, y a modo introductorio, creemos que podríamos estar más o menos de acuerdo y hasta convenir que, si no lo es, esa debería ser la forma más integradora y plural de vivir en una ciudad que se pretende amable y abierta, tanto al habitante como al visitante. Sin embargo, Santa Cruz de Tenerife, según la vemos muchos de los que en ella vivimos, vista mucho de ser culturalmente plural, integradora y variopinta que nos gustaría, y esto no es debido a que carezcamos de esa riqueza, sino por el simple hecho de que no podemos expresarla. Sin constituir un colectivo organizado ni con una orientación política alguna, el sentir generalizado de los santacruceros y foráneos que, desde todo tipo de grupos musicales de los más variados estilos, vivimos y realizamos nuestras actividades en la ciudad, es que observamos cómo cada día se va poniendo cerco a los que son espacios donde habitualmente aportamos a esta ciudad sus más vivas expresiones. Día a día y noche a noche somos asistentes a un constante y descarado asedio, acoso y derribo a aquellos locales en los que realizamos nuestras actividades. Bares, pequeños locales de ocio nocturno, lugares de reunión en definitiva, que de modo particular y paralelamente a su actividad como negocio, permiten que las más diversas e independientes manifestaciones expresivas y musicales tengan lugar rock, pop, teatro, rap, poesía, cantautores, etc. Todas estas actividades y manifestaciones de la cultura urbana y del underground que sobreviven en la ciudad sin pretender ninguna atención especial, sin solicitar subvenciones, sin coste alguno para el erario público y que desde la precariedad se sostienen de forma independiente y particular, hoy no piden ayuda, hoy piden socorro. Asistimos a un momento en el que observamos cómo el ayuntamiento, sociedad para el desarrollo, cabildo, gobierno autónomo, etc., pretenden institucionalizar la cultura convirtiéndola no solo en un instrumento de propaganda de las bondades y de sus gestiones, sino que a la par intentan castrar las actuaciones paralelas de todo tipo de manifestación expresiva y cultural que no surga de sus programaciones o no cuente con su aprobación explícita. Denunciamos que en Santa Cruz de Tenerife se está ejerciendo una auténtica labor de censura por asfixia hacia toda la cultura urbana independiente que, por otra parte, no pide otra cosa que el derecho a seguir existiendo. Y tenemos derecho a seguir exigiendo y existiendo porque los protagonistas de estas diversas actividades somos también ciudadanos y habitantes de Santa Cruz de Tenerife. Sumamos personas y colectivos que también vienen de fuera de nuestro municipio, como por ejemplo de Granadilla, del sur, del norte, de nuestra isla en general e incluso desde fuera de Canarias. Y aportamos y enriquecemos a la ciudad y el ocio nocturno ejerciendo todo tipo de disciplinas artísticas. Muchos de los locales en los que desarrollamos de forma cotidiana nuestra labor artística han ido adaptándose con gran esfuerzo económico, sin ayudas y sin dilación, a las normativas municipales que rigen y regulan sus actividades. No obstante, también como ciudadanos y clientes de estos y otros locales de restauración y hostelería en Santa Cruz de Tenerife, vemos la arbitrariedad, irregularidad y tendenciosidad con la que esta normativa se aplica, comprobando que a no todos los propietarios se les inquiere de la misma manera con requerimientos y avisos, ni se les piden los mismos requisitos para actividades idénticas, contando los locales con el mismo tipo de licencia. ¿Cuentan por esto algunos propietarios con ciertas ventajas que otros? ¿Hay cultura de primera y de segunda clase? ¿Se potencia de forma consciente como positiva para la ciudad un tipo de música y otras no? Bueno, estas y otras muchas más preguntas nos las hacemos a diario los músicos y artistas que vivimos en Santa Cruz de Tenerife y que queremos seguir aportando riqueza y cultura a la ciudad. Invitamos desde aquí a nuestros vecinos a que nos escuchen y que se acerquen a conocernos a los espacios donde hacemos y mostramos nuestra música para que aprendan a vernos como los artistas que somos, aunque en los carteles que publicamos no figure el logo o aval de ningún patrocinador público o privado. Pedimos a las autoridades y especialmente al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife más facilidades para los locales que están adaptándose para el cumplimiento de la normativa, mayor entendimiento hacia los más modestos empresarios y plazos más flexibles para que puedan efectuar las reformas y que esa normativa se aplique en términos igualitarios para todos los locales. Para poner todos estos hechos en conocimiento de la ciudadanía de Santa Cruz de Tenerife, de los medios informativos, de las autoridades y también de aquellas personas que nos visitan y a las cuales queremos recibir con la calidez y la riqueza cultural que poseemos y que no podemos mostrar, es por lo que nos hemos reunido miembros de todo tipo de grupos musicales y por lo que suscribimos este comunicado. Porque Santa Cruz nunca estará viva sin nosotros, por mucho que la corporación que sea lo grabe en una insignia y distribuya en folletos y pegatinas. En Santa Cruz de Tenerife, febrero de 2019. Gracias. 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 Gracias.